Hola, soy Abel Kirui y vivo en un hermoso país de África llamado Kenia. En Kenia hay un deporte muy especial, uno que la gente lleva en la sangre y en el corazón. Mi bisabuelo era muy famoso y corría de manera profesional. Muchos amigos y familiares también lo hacen. Siempre me ha gustado correr, este deporte me encanta. Sin embargo, yo no corro trayectos cortos, yo corro trayectos muy largos que pueden demorarse hasta dos horas. Este tipo de carrera se llama maratón y yo soy un maratonista. A lo largo de mi carrera he estado en campeonatos profesionales y gané la medalla de oro en el campeonato mundial en la maratón de Berlín en 2009 y gané otra medalla de oro en el campeonato mundial de la maratón de Daewi en 2011. Lo más impresionante chicos, es que Dios me dio la fuerza para ganar muchas carreras y poder participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La carrera se realizó un domingo, corrí muchos kilómetros, muchos, muchos, muchos. ¿Y saben qué? Llegué de segundo, después de algunas horas, llegué a la meta en segundo lugar y gané la medalla de plata. Y lo mejor, lo mejor fue la celebración. ¿Saben cómo lo hice? Me agaché, puse mis manos en posición de oración y le di gracias a Dios porque me dio la fuerza para correr y llegar a la meta como un vencedor. Sí, yo soy un adventista del séptimo día. Seguiré corriendo para contar de su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!